Tú lo hacés de mala Esa foto que me envíes de nudita sin na' Sabés que eres mi debilidad Conocerte no fue una casualidad La última vez que nos vimos Dos mesitas de noche rompimos Nunca te digo que no Sabés que yo te la pongo bien easy, easy Pa' cuando en la noche tú me temisin, easy Otros me tiran, lo tienen difícil, easy Poco a poco nos comemos Baby, ya no conocemos, está easy, easy Baby, está easy Tú solo tírame pa' ti, nunca te beses Tus pantisitos combinaban con mis yeses Vamos a perrear escuchando y andale, jueces Hoy es noche de sexo Y trajo un par de trucos nuevos pa' ti Del cuarto tú no sales, tú te quedas aquí Poco en el asiento y atrás de la guagua en el parque Donde quiera tenemos química Las bellaqueras son verídicas Y todas las voces son exóticas Y me encojona cuando te pones tóxica Pero me calma como si fuera indica Cuando te me trepa encima Hacemos cosas que nadie se imagina Siempre que tú quieres Baby, va y pa' encima Sabes que yo te lo pongo bien easy, easy Pa' cuando en la noche tú me temisin, easy Que otro te gana y eso está difícil, easy Poco a poco nos comemos Baby, ya no conocemos Esto es easy, easy Ya soy dulce como el agave Dame un poquito, dale Que estoy pa' ti, lo sabes Creo que me tienen un viaje Parezco difícil, pero yo soy así Bad bitch, pero classy Vendime casi ¿Qué? Quiero que seas mi Messi, uh Contigo siempre chile Y nunca te pinto conmigo We a match, eh Ya tú sabes, I'm a catch No enrolamos, no metemos pa' la disco Yo no soy fashy, pero me despisto por ti Nos vamos pa' la pela en el full track Con dos pitos se nos sube la nota, eh Y es que estamos piqueteados Sabes que yo te lo pongo bien easy, easy Pa' cuando en la noche tú me temisin, easy Que otro te gana y eso está difícil, easy Poco a poco nos comemos Baby, ya no conocemos Esto es easy, easy Ah, chica Relax Remindadio Mechi Rich Music Let's go 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 Gracias por ver el video.